Un puñetero plátano. Esta zona tiene que ser pequeña. ¡Ahí, armas! ¡Por favor, ayúdame esos horribles tomates! ¡Se han comido! ¡A todas mis amigas! ¡Solo quedo yo! ¡Te doy una hermosa banana! ¡Aquien se arregle las... repítemelo! Tienes que hacerte grande, creo, porque esta zona es de chunqui. Pero espérate, porque hay cosas de armas y voy a ver las cosas de las armas. Eventualmente. Tengo que luchar contra los tomates asesinos. ¿Hace falta que me vuelva gigante? Puedo utilizar los poderes y ya está. Es por no cansarme. Tengo que hacerme gigante definitivamente. Maravilloso. Dejadme coger los plátanos un momentito, por favor. Ahora os doy vuestro merecido cuando queráis, cualquier día de la semana. Pero antes, dejarme coger las armas... Ahí está lo de hacerme gigante, vale. Momento, cada cosa a su tiempo. Primero las bananas, primero teletransporte. Me falta una... ¡Oh, Dios mío! Me falta una banana. Espero que esté en medio. Y ahora vamos a matar tomates. Tomates. Saltar encima del tomate. ¿Entendido? Tomatina... Vaya, vuelve aquí. No corras. Ven aquí. Por favor, gracias. Alguien más. Me dejó un plátano ahí. Qué triste. ¡Oh! ¡Qué alivio! Ya no me gusta estar aquí. ¿Sabes? Siempre está lloviendo. Llamé a un sitio bonito y soleado. La banana es tuya. Oye, pide mucho. Y tengo 100 plátanos. No me hace falta. ¡Ten cuidado! Ni de coña. Esto es soleado. Vaya, este suelo parece un poco árido. Me pregunto si puedo encontrar algo que plantar. ¿Te quieres quedar aquí? ¡No, no! Este lugar no sirve. Bla, 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 bla. Oye, antes de transporte. Es una falta de respeto de transportarse. Voy a coger monedas y pasar de ti. Pero me queda poco tiempo. Busquemos algún sitio. A lo mejor tengo que hacerlo de día. No quiero arañarme. Cállate. Hay que venir con... Dini por aquí. ¿Tendré que venir de día? Voy a probar a salir. No me... Te transportes ni te vayas ni nada. Por aquí no llueve. No te vale. Aquí no llueve. ¿Quieres quedarte por aquí? ¡Ah, ya sé! Es aquí, es aquí, es aquí. ¡Casa! ¡Vaya! Esta es una zona bonita. Me encantaría quedarme a vivir aquí. La banana que dices, claro, aquí la tienes. Me acabo de acordar que había un dibujo de una manzana. Misteriosamente en lo que pensaba que era un barrizal al principio. Y ha sido totalmente casualidad que haya venido aquí. Y casi la lío. Buen trabajo, chunki. Vale, hazte pequeñín que esto gasta. Y no está ahora mismo la economía para gastar. Tomates con ojos... Ni he llamado atención al respecto porque era de esperar. Nada fuera de lo común ahí. Aquí parece que no importa que sea de día y de noche. Pero fíjate que me he encontrado un regalito. ¡Guau! La mitad de los plátanos están de tin y están aquí. Y tengo que hacerme pequeño eventualmente. O sea que la idea está clara. Pero ya que estoy, cojamos mejoras. Bueno, chunki. Ofrézeme cinco maneras y mejora de tu arma. ¿Estamos de acuerdo? Mejorame la de todos, ¿puedes? Todo con buscadores. Gracias. Escucha esto, chunki. Todas las armas de los con ahora tienen disparos buscadores. No tenemos nada que hacer ahora, chunki. Ahora las granadas o las piñas buscan. Lo que no recuerdo es cómo hacer que se fueran buscadoras o no. Porque había que darle algún botón. Tal vez. Pensaba que eran rojas las buscadoras. Y tienen munición especial. Que son todas estas cajas que no he podido ir cogiendo hasta ahora. Están repartidas por todo el mapa. Pero ahora justo no me voy a encontrar ninguna, por supuesto. Pero acaso es que tengo munición buscadora, se supone. Y tengo que coger las cajas especiales para coger la munición buscadora. Ahora. ¿Cómo me equipo las balas? No te lo sé decir. Sí hay que equiparlas. Porque creo que sí había que equiparlas. Por eso tienen dos municiones distintas. Pero bueno. A lo mejor no las tengo todavía porque no he cogido ninguna caja de munición de esas. A lo mejor se utilizan las buscadoras hasta que te quedas sin buscadoras. Y por eso se utilizo normales porque técnicamente no he cogido nunca ninguna caja buscadora. Porque no he podido cogerlas hasta ahora porque no tenía el arma todavía. Tal vez. ¿Y para qué me querría yo hacer aquí pequeño? Tengo que plantar algo ahí, se supone. Tendré que ir a hablar... Con... El gusano que acabo de poner en su sitio. Y tengo que subirme a todo esto, que no me he subido a todo esto. Que hay plátanos esperándome. Y es un número un poco raro de plátanos el que tengo. Asegurarme de que no me he dejado ningún plátano tonto por aquí arriba. Que un número no redondo o no múltiplo de 5 es raro en este juego. Y suele querer decir que me he dejado algo... Y eso no es buena señal. No, es un poco obsesivo a lo mejor, pero... Vámonos hacia aquí, entonces. A la otra zona y hablar con el... El gusano tiene que tener algo que ver. El gusano me ha dicho una frase de que quería plantar algo en la zona esa de tierra blanda o no sé qué. O sea que de repente tendrá misión el desgraciado. Buenos días. ¿Sólo hablas con Chunky por algún motivo o algo? Es una posibilidad. Es una posibilidad bastante real. Chunky. Habla con el gusano. Por algún motivo tú te llevas mejor con él. O puede que no lo haga para nada. No me fío. Pero vamos a cambiar de área, entonces. Vamos a cambiar de zona. Chunky creo que todavía no había terminado todo. Le falta una... ¿Cómo puedo llegar ahí arriba? Monedas gratis para Didi, Tini. Aquí ya estuve y creo que lo he completado. De formas que el juego no pretendía, pero lo he completado tal vez. Y el pozo lo he hecho. Y no me he subido todas las setas. Debería subirme. Y me falta... Un malo maloso de estos de... Blanky. De los que me dan el plano. Están por aquí. Aquí no he entrado, ¿verdad? No me faltará nada por aquí. Falta abrir una puerta con rejas en la zona de los alrededores de la seta. ¿Sería porque no es de noche? Aunque bueno, aquí ya he entrado. Voy a comprar la siguiente puerta. En sentido contra las agujas del reloj. Para llevar un orden. Para asegurarme de que he visitado todo. Pero por aquí ya era el... Lo de la... Sí, aquí ya he entrado. Vale, pues entonces tenemos que volver a la seta. Que es el número tres. Vamos a transportarnos que es más fácil. Y no habrá nada por aquí volando con Didi o algo. Por aquí de noche no he venido. Y había una puerta que estaba cerrada. Que es esta puerta. Que sigue cerrada. ¿Por qué? No entiendo por qué estaría cerrada esta puerta. Tiene que haber algún interruptor en alguna parte que aún no he pulsado porque haría falta que fuera azul. La única explicación posible. El número cinco donde me lleva siquiera. Arriba. ¿Tiene algo de disparar? Estoy ciego. Oh, Dios mío. Es de Lanky. Ya lo he visto encima. Lo he visto encima ahora mismo, sí. Madreta sea, ni siquiera hace falta subirse a la seta. No me he subido a esa seta nunca. ¿Por qué no me subiría nunca a esta seta? Sé que subís a todas las setas y a todos los árboles en este juego. Madreta sea que siempre esconden plátanos arriba. Pero bueno, ya estoy. Y Lanky también lo tiene a puntito. Y espero, por Dios, que haya plátanos de Tini. No puedo creer que no se me haya ocurrido mirar para arriba. Siempre me pasa. Mirar para arriba es malo. Esto está sacado de Banjo Kazui. No parece que haya nada ahí arriba. El árbol este me suena a horrores. Espero que haya que hacer todo esto de noche. Mira. Ay, el 4. Porque esto es más grande. Esto va a haber que plantarlo en la tierra, hablando de esa. ¿Una carrera? Bueno, por lo menos una cosa hecha. Ah, ¿por qué no? Volvámonos locos. No me hará falta el poder de correr más rápido, ¿eh? No sé si lo puedo conseguir todavía. Hola. Es de noche y no vienen de noche o algo. Debe ser de día como debo hacer esto. Pero bueno, tengo los teletransportes. Puedo volver rápido, creo. Guitarra eléctrica. Didi, le faltan cosas. Plátanos para Tini. Esto es bueno. Y cosa musical que hacer con Tini. Y cosa de hacerse pequeña con Tini. Probablemente musicalmente porque haya que tirarse desde arriba como en la partida de las... ¡Ey! A ti te estaba buscando precisamente. A ti que contigo quería hablar. Bien, una cosa menos. Pues Lanky puede estar ya apañado con la tontería. Quietos paraos. No, me falta una porque evidentemente tengo que hacer alguna carrera que sea solamente de día. ¿Lo hago de día? Vamos a hacerlo de día. Imagino que todo el resto de cosas sea de día. Intentaré de día hablar con el... Con el gusano. Tal vez se deje. Siempre que lo encuentre. Aquí. Oye gusano, seguro que no tienes nada que decirme. Fabuloso. Vale. Al número 4. Que está definitivamente por... Aquí. Bien. Si no, está aquí de verdad. Y de día supongo que puede hacer la carrera. Buenos días, caballero. Me permite. Creo que tengo que hacer una carrera, tal vez. ¡Ey! ¡Super conejo! ¿Qué haces dormido? Todavía que he venido a hacerlo de día aposta. Pues te vas a despertar. Estúpido super conejo. ¿Es el conejo de Alicia en el país de las maravillas? Vaya, vaya, Lanky. He oído que eres un excelente corredor. ¿Te apetece dar una clásica carrera? ¿De obstáculos alrededor de mis circuitos? Si te digo la verdad, no. El primero que vuelva aquí gana el trofeo. Es el ponetero conejo de las pilas Duracell. No corras marcha atrás. No seas orgulloso. Eso luego llevará a tu perdición. Si me dijeras el camino de antemano, te lo agradecía a lo mejor. ¡Oh, Lanky! No hagas eso. ¡Oh, si te tropiezas un poco con el polígono ahí, ya dejas de estar en modo correr! Espero que le pueda a la vanidad, como a todos estos que siempre es un perdición, va a ser que se echarán una siesta al final y ganará el Lanky. La carrera. Porque parece que me ha esperado, porque ni de coña debería estar yo tan cerca, soy yo. ¿Hay alguna forma de adelantarle siquiera? ¿Puedo tocarle un solo de estos de guitarra o de lo que sea y se me haré? Vale, hay una flecha. Me acabo de dar cuenta que me indica dónde tengo que ir. ¡Qué cosas! Y es igual de precisa de lo que me cabría esperar. Me engaña muchísimo. Es imposible. No puedo hacer esto si cada vez me escurro. Ha sido trampa, trampuzas. Tío, ha sido muy divertido. Mi abuelo podría correr más rápido que tú. Me interesa tanto que te voy a volver a dar el coñazo para que te despiertes. Ah, bueno, podría haber tocado otra vez. Bla, bla, bla. Quiero echar una carrera. Venga, ¿por qué no? Mientras sea gratis. Deporte sanísimo. Esto viene estupendo para la circulación. Puedo hacer trampas y volver a la meta y ya está. Que te den por saco. A ver si esta vez no consigo atascarme dos veces. Madre mía, que cerca está ahora. La cámara, como siempre, ayuda todo. O sea... Creo que si me saco los ojos de las cuencas con una cuchara... Voy a enterarme más o menos lo mismo de la carrera gracias a la cámara. Pero de alguna forma se ha quedado atascado por ahí el... Yo creo que le ha dado un infarto de miocardo de meterse tantas drogas o algo... Para mejorar su... Su potencial corriendo el conejo. Porque de repente se ha volatilizado. O eso se lo ha comido... El tío de la cresta. Una de dos. Supongo que tengo que venir por aquí. No veo por qué no. Creo que lo estoy haciendo... No me he tropezado esta vez tantas veces, pero... Creo que lo he hecho igual. Más o menos. No hay excusa para que la carrera de repente la haya ganado. No, no está mal para un pacífico mono. Yo no iba en serio. Así que aún no te puedes llevar otro frenetito. Recuperar el sueño. Antes de que hagamos la gran carrera. Así que llévate este premio de consolación. Hasta luego. Necesito un poder. Porque ahora va a ir más rápido. Y necesito un poder para ir follado. Pero no tengo ese poder. No tengo ese poder ni de coña. Lo voy a intentar, pero creo que no puedo superar este nivel. Sin el poder que me falta. Y no sé si lo puedo conseguir ya. Espero que sí. Un momento. ¿Sí que tengo el poder? ¿Cuándo compré el poder? Estoy listo, Lanky. Jugamos el trofeo. Bla, 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 bla. ¿Qué trofeo? ¿De qué estás hablando? Me ha salido esto delante mío. Espero poder utilizarlo. Creo que no tengo el poder. Pero a lo mejor sí lo tengo. ¿Qué es el poder de ir follado? Interesante. Vamos a suspender la carrera, por favor. No esperen que le volvamos el dinero de las entradas. Voy a cambiar de mono y que le den por culo a este tío. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ve, cañita te! Eso es posible. ¡Ánimo! ¡Corre, plátano! ¿Dónde está siquiera? ¡Ay, por ahí arriba hay algo de noche! ¿Cómo llegar ahí? No lo sé, pero hay algo. Puedo coger el teletransporte. ¡Que te pires! Tío, ha sido muy divertido. He pasado como de tu culo todo lo que he podido y un poco más. Pero volvamos al número 3. Otro intento. ¡Ni de coña! No se te ocurra ni sugerirlo. Vamos. Voy al número 3 y voy a ver si puedo comprar la poción. Porque creo que puedo comprar el poder a lo mejor. Vale, probemos. Porque ya que estoy, se lo puedo superar todo. Por ahora he podido superar todos los niveles de una. Espero que ahora pueda también. Y no me haga falta coger el poder en otra partida para volver a esta partida. ¿Sería la primera vez? También sería la primera vez que encontrará el sitio que estoy buscando a la primera. Vale. Blankey, Cranky... Como te llames. Dame drogas. Drogas para... Trabajar mejor. Para tener más potencial en los deportes. ¿Te apretas a la partida con mi jetpack? Sabes que no. Aún no podrás tomar la poción. Ven a verme en el siguiente nivel. ¿Será viejo verde cabrón? Digo, viejo verde cabrón. ¡Qué desgraciado! No puedo hacer el 100% de esta partida porque Rare no quiere. Porque Rare son unos rencorosos y me odian. Personalmente, a mí específicamente y a nadie más. ¡Qué malas personas! No querían superar este nivel de una como superé el nivel del mar después de muchísimos intentos y liar la partísima. Y está superada al 100%. Diga lo que diga la hada. ¿Qué hada? No hay ningún hada. ¿De qué estáis hablando? El nivel anterior está completado al 100% como iba diciendo que hago aquí arriba. Salir de mi mente. Estáis consiguiendo que me equivoque porque evidentemente yo sé perfectísimamente a dónde voy. No puedo hacer lo de el conejo. Y honestamente me toca la moral un rato. Así que, como un perdedor, iré al número 4 pero me meteré con Diddy o qué más. Voy a cambiar de personaje ya que estoy. O tal vez meterme por un salto que no es. Ya me cambiaré ahí. ¿Esto Cranky? Nada más que liarla. Le puedo cambiar de modo. Vale, pues supongamos que voy a coger a Diddy Kong y a ver qué puedo hacer con él. Tenía que haberlo hecho de noche ya que estoy porque ahí arriba hay algo. Ahí hay algo que desea ser cogido por Mua. 95. El número mágico. Bien. Bien, 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 bien. Me faltan 5 plátanos en alguna parte. Y aquí evidentemente no es. ¿Dónde estaba la prueba de Diddy? ¿Aquí o esta es la de... Diddy? Diddy, vale. Tendré que hacerlo de noche, muy probablemente. Pues tinny, para no dar tres o cuatro o veintiocho viajes ya. Algo habrá que hacer. Y con Diddy tengo que venir de noche, es evidente. Vamos a hacer una previa, una preview de que cojones maravilloso, ¿vale? Ahora la de verdad, en la que volamos para arriba y no para abajo. No puedo subir más alto. Para llegar aquí, al territorio nocturno este. O para conseguir 5 estúpidos plátanos, entre otras cosas. Gracias 5 estúpidos plátanos por no estar en otra parte. Y ahora si me tiro por aquí, a lo mejor llego a la plataforma esa. La cámara no ha querido, bueno. Cogeré a Diddy, a Diddy y ya veremos lo de Diddy por la noche. Porque es por la noche, no se cerrará la otra parte por el día. No porque no puedo tocar la canción. Pero vamos, que si es lo que yo pienso, me cagaré en todo. O si de verdad se va a cambiar eso. Vamos a coger bananos. Y creo que estos pueden ser todos los que me faltan. O como siempre, que me falten 5. Una de dos. Luego curra primero. Y son 5 siempre. Esto va a ser precario. A ver. Por favor. Un mini solo de jazz. Súbeme arriba porque esto tenía pinta de que iba a ser lo mismo que hicimos ya en el templo. Pero en las setas nocturnas diarias. Escuela, cagárrate fuerte. Allá vamos. Anda, mira, 5 plátanos. Gracias a Dios. Me da igual lo que hay adentro. Con esto me vale. Hola. Vosotros sois invencibles, me han dicho, ¿verdad? Esa granada tenía busca. No son invencibles. ¿Qué cosas? ¿Y bien? Oh, banana. Oh, banana. Ah. Pensaba que se iban a olvidar. Interesante. Ya sé cómo conseguir la última banana dorada de Tini. Aquí me han dado una semilla que plantar en la tierra mojada del otro día o de antes que hemos visto. Fantástico. Por lo menos ya tengo un objetivo en la vida. Y luego hacerlo de noche. Este día, ¿no? Pues luego hacerlo de noche y venir con Didi. Y terminar. A excepción del puñetero conejo de Duracell. Este envidioso que quiere más tiempo en pantalla. Y por eso no me ha dejado vencer la carrera ya. Aunque evidentemente la ganamos de forma totalmente legal. Y sin el uso de ningún estupefaciente, de ningún compuesto de proteínas o de lo que sea para mejorar el rendimiento. Y creo que es por aquí por donde tenía que venir. No tengo nada en contra, así que voy a ir para acá. Y con un poco de suerte habrá hasta cristales que me faltan dos. Me falta entregar el plano del Anki. Bueno, también iré después de recorrer las tierras. Estas misteriosas son las que llueve siempre. Planta la cosa de plantar y que crezca. Yo que sé, pero que no sea muy grande. Oh, mira. Tengo un hermoso tallo y algunas hojas. Sube tú. Esto es grande. Dije no grande. Y está vivo. Tiene ojos. Oh, banana. ¿Cómo subo exactamente yo aquí? ¿Me tengo que hacer pequeño? ¿Por qué me voy a tener que hacer pequeño? ¿Me va a comer? Me va a comer. Tengo que hacerme pequeño y venir aquí. Es el mismo puzzle otra vez. ¿Por qué tiene ojos esto? ¿Quién sabe? Hola. ¡Squad! ¿Qué te crees que soy? No, que le hacemos así la pesada para mí. Tini. ¡Bah! Sí, 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 sí. Claro, claro. ¿Puedes quitar la animación ya? ¿No? Vale. No, es mi banana. Aléjate de ella. Que sí, que sí. Sé lo que vas a... Lo he entendido. Pero no tengo suficientes cocos probablemente. Estupendo. ¿Algo que decir? Bienvenido al mundo. ¿Qué opinas de tu nueva y recién adquirida existencia? Nada que opinar. Vale. ¿Por qué tiene ojos y boca entonces? Ni idea. Los políticos también dicen nada más que barbaridades. O sea que todo el mundo tiene derecho. No voy a llegar. ¿Quién no va a llegar? Yo no voy a llegar. Fantástico. Otro. Otra ligera complicación para ir a la dominación mundial. ¿No puedo entrar ahí salvo de noche? Qué inútil y por qué sí. ¿Dónde habrá cocos? ¿Quién pijo sabe? Yo definitivamente no. Cocos. ¿Dónde han podido dejar cocos? Lo haré de noche y me meteré con Tini pero me da igual porque necesito volar con Tini y con Didi y no tengo cocos. Tal vez arriba. ¿Alguien sabe de algún número donde haya cocos? Sé que en el 3 hay cocos. En el 3 casi seguro que hay cocos. Bastante cerca. Creo que... Si capturas al afuera del mundo te lo rellenan. Que le den por culo al mundo y de todos los mundos. Que le den por culo a todas las alas. Pero un montón de veces. Aquí hay dos poderosos cocos. Tres cocos. Madre mía. La casa por la ventana. Y puede que alguno más. Por más para allá. Cuatro. ¿Por qué solamente hay un coco ahí? Y ahí tiene que haber un par más por lo menos. No quiero pillarme los dedos. Quiero asegurar un poquito. Que también tengo que volar con Didi después. Bueno, ya pues vamos así. Desnudos y a lo loco. Con lo puesto nada más. Y lo puesto en nada. Hay 7 cocos. Y esto no es un teletransporte. ¿Dónde? Siquiera... Estaba enfrente de la puerta. Madre mía. Que tonto estoy. Y esto es un teletransporte. Bien. Bien. Todo va. Estupendísimamente bien. Vamos a hacer un vuelo así. Del grajo. Porque sí. Entregar una movida con Lanky. Hacerlo de noche. Hacerlo de día. Desde día. Hay que hacerlo de noche. Hay que hacerlo de noche. Bien. Pero no porque primero tengo que hacerlo de Lanky. Porque si lo hago de noche no puedo entregarlo. ¿Cuántas complicaciones? Para nada. Pero bueno. Inevitablemente al final lo conseguiremos. Tal vez. No hay ninguna. Solo llevo 4 cocos. Mejor era que había cogido más. Me están rapiñando cocos aquí. Alguien no sé quién es. Pero como me entere. Me voy a cabrear. Vale. Esto ya está hecho. Venga. Una menos. Como cuenten los cocos a medio del vuelo. Me voy a cagar en todo. Dos. Buena muerte. Espectacular. Se ha esperado que viniera la cámara para morir el de las granadas. No cuenta para abajo yo creo. Escuaca. Agárrate fuerte. Ya vamos. Bajen la misma frase. Si es que me la has dicho en este mismo mapa. La imaginación se acabó. Oh, banana. Y don, don, don. Donkey Kong. No me cuentes para abajo los cocos que los tengo contados. Bien. Otra cosa hecha. Ahora. Donkey Kong. Vamos para allá.